...especial, lo vamos a recibir con los aplausos bien fuertes porque en este escenario se viene el abrazador de Rosario, señoras y señores, con ustedes, Leandro Lisma y su compañero, Ingrid Chalamet. Marela la ardiente, pero ni nunca la plata, yo me quedé la pardanta y así aprendí a ser consciente. Mientras tenga un accidente voy a pelear ya la vida, yo no soy causa perdida, yo soy nacido en corriente. Marela. Marela. ¡Vamos! 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 ¡Voy, se concedo! ¡Seguro, se concedo! ¡Voy, 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 se concedo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!